En algunas regiones de África, los nativos para cazar los orangutanes van a los bosques a verlos comer y empezaron a descubrir que ellos esconden su alimento en los cuencos de los árboles. Y entonces cuando el orangután mete la mano al cuenco, la mano se ancha y para sacarla la saca con cierta dificultad. Entonces cuando apenas mete la mano al cuenco, el nativo se acerca rápidamente y por el afán de sacar la mano sin soltar la nuez, el orangután queda atascado y ahí mismo son agarrados de una manera digamos pacífica y sin ninguna dificultad. Y así los cazan a todos. ¿Por qué los cazan? Los cazan porque el orangután renuncia prácticamente a su libertad ante la imposibilidad de soltar la nuez. Es más importante para ellos no soltar la nuez que quedar presos de los nativos que los matan o los venden. Y cuando yo escuché esa historia me impresionó mucho porque eso es lo que pasa con muchísimos seres humanos y eso es lo que pasa en muchísimas etapas de nuestra vida, cuando por soltar lo que tenemos no somos capaces de avanzar hacia otro punto de nuestra vida. Eso es lo que pasa. Mucha gente se aferra a un empleo y por no soltar el empleo no emprende nada. Hay mucha gente que se aferra a una relación y por no soltar esa relación no consigue otra relación. Hay muchas personas que se aferran a un negocio improductivo y por no soltar ese negocio improductivo no son capaces de emprender una nueva aventura en su vida. Es decir, muchísima gente es pobre porque no es capaz de soltar la nuez. Y eso me parece que desafía la inteligencia de los seres humanos porque cuando yo escuché esa historia siempre creí que necesitaba más educación como seres humanos para no actuar como los orangutanes porque no es posible que nosotros no avancemos en la vida solo por la imposibilidad de soltar la nuez. José Bogadilla desde Cali, Colombia.